Mira, a propósito, te quiero preguntar si es lo mismo cuando hay dolor físico. Hoy día se operaba Fernanda Hansen, que estuvo aquí el día jueves. Ay, que le vaya bien. Así que aprovechamos de... Sí, toda la energía para que se recuperen. Va a salir todo bien, va a salir todo bien. Por supuesto que sí. Pero, ya, circunstancias de la vida como esa que tú relatas, ¿no es cierto? De vender super 8 y claro, y raspar el arma, salir de tu comodidad. Bueno, y si no hay boletos palmetros, no alcanzaron nomás los boletos palmetros y ya, y te estás preparando para algo. En el caso del dolor físico, como por ejemplo el estrés, en este caso estrés, que te paraliza los brazos. Tú lo verás mucho en la Fundación Cáncer de Vida. Absolutamente. En tu fundación. ¿Cómo se le dice a una persona que está con dolor que eso que le está pasando te está preparando para algo? Acéptalo. Mira, más que decírselo, porque el discurso no sirve mucho, es que los seres humanos, sobre todo en situaciones como el cáncer o como otras enfermedades jodidas y complicadas, crónicas incluso, uno siempre tiene que entender, a mi juicio, dos cosas que en la Fundación las trabajamos mucho y que no son descubrimientos míos, digamos. El alma nunca se enferma. El que se enferma es el cuerpo. Por lo tanto, yo puedo apelar a ese pedazo mío que está sano y que tiene que ver con la actitud con la cual yo voy a vivir ese dolor. Y a veces ese pedacito que se llama actitud o que se llama alma o lo que quieras ponerle el nombre que tengas ganas, es muy chiquitito, porque todo parece estar invadido por el dolor, por la invalidez, por la situación problemática. Pero aunque ese espacio sea muy, muy chiquitito, tú igual puedes decidir cómo vivirlo. Y hay gente que decide vivir en ese espacio chiquitito con una sonrisa ese dolor y hay gente que decide vivirlo como víctima. Y eso es una elección. Ahí hay una elección. No hay elección en el dolor. Probablemente no hubo elección en la llegada del dolor. No hay elección a lo mejor en la forma de tratar ese dolor. Pero sí hay una elección en el cómo vives ese dolor. Y eso sí se puede elegir todos los días. Lo cual, por supuesto que no es fácil. Es un trabajo cotidiano, digamos, y jodido. Y a veces, igual que un medicamento, esa elección hay que tomarla cada cuatro horas porque no te alcanza el huelito para todo el día, digamos. Pero se puede. No vivirlo como víctima también me imagino que tiene que ver con no culparse porque te está pasando lo que te está pasando. No culparse, no castigar, no enrabiarte. ¿Es frecuente eso que llega un episodio, por ejemplo? Y de hecho es normal que pase. Hay un periodo en el que uno, naturalmente, tiendes a responsabilizar. Es parte de los duelos y esa rabia te la tires a Dios, a la vida, a ti misma, a tu familia o a quien sea. Pilar, por ejemplo, un tumor en la cabeza. Claro, hay que procesar. Uno dice, no, esta es parte de la separación que yo tuve que nunca la pude superar porque eso es normal. Es frecuente, ¿no es cierto? Absolutamente. Y además sano que ocurra. Es sano que ocurra. Pero lógico. Eso no tiene que ver con victimizarse. No, porque es un periodo. Siempre y cuando es un periodo y una etapa para después pasar a tratar de este pedacito llamado actitud, empezar a utilizarlo a favor y no en contra de ese tumor, objetivamente se puede. Claro que se puede. Hay gente que lo ha hecho maravilloso.